De primera mano le hemos dado seguimiento puntual al estado de salud del pequeño Josep, un niño apadrinado por la familia Rivera, quien fue diagnosticado con cáncer. Y ahora, afortunadamente, tenemos muy buenas noticias. La familia Rivera no escatimó recursos para hacer una recaudación para apoyar a Josep Saravia con su operación de trasplante de médula ósea. El objetivo se cumplió. El joven de 14 años venció el cáncer. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Gracias a Dios, a los médicos, a las personas que nos apoyaron, a ustedes, los medios de comunicación y pues a esa gran familia, que le debemos muchas cosas. Con nervios, emociones, que ya pude ver otra vez a mi familia y la que me falta ver allá todavía. Y ya que ya estoy curado de aquí, ya salí de esta. Los médicos hacen magia aquí. Más el doctor Martín, que es un buen doctor. Pues después de tanta lucha, de tanto ir, venir, malas noticias, hoy puede decir que los médicos no han dicho que Josep está curado, está en vigilancia a partir de hoy. Después de nueve años de lucha, nueve años de buscar este, este... Ay, hasta se me corta la voz, porque pues para una mamá el hecho de luchar nueve años con su hijo contra el cáncer es algo muy, 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 muy difícil. Pero mira, gracias a... como te lo dije hace ratito, gracias a toda esa gente que nos apoyó. Gracias a la familia Rivera, Juan, Rosy, Lupillo, Don Pedri, Doña Rosa Rivera. Hasta desde aquí un saludo de parte de nosotros de la familia Sarabia, Sarabia Lara. A pesar de esta gran noticia, hubo un momento donde muchos aseguraron que Josep no lograría sobrevivir. Sí, cuando nos dijeron que... cuando nos dijeron en Sinaloa que él tal vez ya no lo iba a lograr. Cuando nos dijeron, nos hablaron de cuidados paliativos. Y yo me levanté y le volteé a ver a la doctora y le dije, no, doctora, no, yo no me voy a cuidados paliativos. Algo tiene que hacer. No, no, señora, ya no se puede. Sí se puede. Yo sé que Dios, algo va a poder. Y mira, el doctor Martín Pérez y la doctora Rocío Buenrostro buscaron una alternativa, un medicamento que no está todavía... que se pone... no es común todavía, es como un experimento. Y pues mira, aquí está el resultado. Bendito Dios, aquí está el resultado de esto. Y se logró el trasplante y Josep, como todo un guerrero, porque no fue fácil el trasplante, fueron bajas y altas, pero míralo, aquí está, como todo un guerrero luchador, y aquí te está diciendo, lo logré, aquí estoy y voy para adelante. Ahora, tras recibir el trasplante de médula en el Hito de Querétaro, Josep tiene un gran futuro por delante. Después de cuatro meses de estar encerrados, prácticamente encerrados, y ver a mi familia, ver a Josep curado, pues para mí es lo mejor que me puede estar pasando en este momento. Y Josep recibió este trasplante de médula y somos bendecidos, somos una familia bendecida, Josep es un niño muy bendecido, pero también es un gran guerrero que le ha luchado y se merece, se merece esta oportunidad que Dios nos está dando, está curado de cáncer. ¡Qué belleza! Saludos a todos, antes que nada, Míreme, Moni, me da una satisfacción tan grande, me da una esperanza enorme, una felicidad, orgullo, le doy gracias a Dios y a la familia Sarabia que nos haya dado la oportunidad de ser parte de esto. Yanira, muy seguido, la mamá de Joseph nos menciona y está agradecida con todo el labor que hemos hecho, pero ella no sabe la bendición que es para nosotros. Todos los seres humanos cometemos muchos errores en la vida y creo yo que tal vez Juan Rivera ha cometido más errores que un ser humano normal, pero Dios nos da la oportunidad de crecer y superar todas esas cosas y ver que Él tiene algo para nosotros y que podemos servir para algo. Y Joseph Sarabia me enseñó que la valentía de Él puede llegar a muy lejos, que el amor de tanta gente puede hacer milagros y estoy agradecido con Dios de que Él nos haya dado la oportunidad de ser parte de algo tan maravilloso. Oye, me queda muy claro que el gran oncólogo del mundo se llama Dios, es el que lo logra, pero también hay angelitos, Juan Rivera, que ayudan, le ayudan a Dios aquí en la tierra y tú fuiste uno de ellos y ¿sabes qué por eso? ¡Perdono todos tus errores, Juan Rivera! ¡Perdono todos tus errores porque eres un buen tipo, la verdad de las cosas! El martes me escribió Juan y me dice, hola amigo, ¿cómo está? Y le digo, bien, ¿y tú cómo estás? Dice, feliz de la vida. ¡Yo también! Y dice, es que Joseph está libre de cáncer, o sea, traes esa felicidad y lo querías compartir con el mundo, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Ojalá, ojalá se pueda, que Joseph lleva una vida normal, feliz, libre de esta maldita enfermedad. Gracias a ti, gracias a los oncólogos y por supuesto, gracias a su familia y a Dios, Juan. Mire, Gustavo, las maravillas de la vida. Yo creo que usted no sabía de mí y yo no sabía de usted hasta el error que cometí hace 10 años cuando golpeé el fanático que le aventó un servicio a su hermana. Y Dios está tan grande que Él nos da la oportunidad de voltear las cosas y utilizar nuestra vida para bien. A 10 años después es esta noticia. Y me comuniqué directamente con usted porque usted y su equipo le han dado seguimiento a esta nota ya un año casi. Hay muy pocos medios que, desafortunadamente, en nuestro negocio lo que más vende es el chisme, el morbo y ese tipo de cosas. Y estas notas se pierden. Pero ustedes le han dado un seguimiento a la vida de Joseph, a todo este procedimiento que ha llevado y se los agradezco. ¿Por qué? Porque la presión que ustedes metieron, que usted metió cuando no querían operarlo, a los dos días tuvimos la llamada al hospital. Nosotros lo operamos. ¿Cómo que no? Entonces, gracias por utilizar su plataforma para ayudarnos con esto. El 10 de mayo andaré en Culiacán. Voy a ir a ver a Joseph. Nos vamos a ir a echar unos mariscos. Le voy a llevar unos juguetes ahí para que se detenga. Y gracias a todos por darnos la oportunidad de ser parte de algo tan especial. Claro. Qué buena onda. Lalo Carrillo, por favor. Juan, buenas tardes. Lalo Carrillo. En este momento tan complicado de salud, ¿a qué sabe el poder ayudar a una vida? ¿Qué es lo que te genera a ti en tu interior? El ser, como bien decía Gustavo, un ángel para Joseph y un ejemplo para toda la gente que ve esta buena acción. Mira, bro. Ay, cuando me dieron la noticia lloré y lloré y lloré. Claro, remueve. Sí, claro. Porque uno se queja de las cosas de la vida, ¿no? Eso. Y esta criatura, Joseph, de 13 años, tiene nueve años peleando contra el cáncer. Qué valiente ese niño. Qué valiente su mamá. Qué valiente su papá. Y el que él pueda decir por primera vez en nueve años soy libre de cáncer es algo maravilloso. Es un milagro de Dios. Estoy agradecido con la vida. Y le pido a Dios que lo cuide y lo mantenga. Yo le prometí a ese niño que estaría ahí hasta el final y vamos a buscar la manera de estar. Y me llena de una felicidad tan enorme de que ese niño pueda sonreír libremente y que Dios le haya dado esa oportunidad. Es algo tan... Es uno de los días más especiales de mi vida. O sea, aparte de casarme con mi esposa, de ver a mis hijos nacer, es una de las cosas más maravillosas en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar y estoy tan agradecido con Dios y con la vida de que me ha permitido vivir esto. Qué bonito, Juan. Te saluda a Distuñón. Oye, pues también ¿qué le dices a toda esa gente que se come un burrito, que se lavó el carro con ustedes, que estuvo colaborando solidariamente para este, no fin, sino este inicio de una nueva vida para Joseph? Mire, principalmente, y yo se lo he dicho a Gustavo, la vida de Juan Rivera a mucha gente no le interesa. la vida de Jenny C. Y son esos fanáticos y ese amor que le tienen a mi hermana y la labor que ella hizo que la sigue ligando a este tipo de cosas. Muchos de las personas que fueron a apoyar fueron fanáticos de Jenny. Mucha gente que nos ayudó a lavar carros, gente que donó comida, gente que donó cosas para vender, mariscos, todo tipo de cosas que nos ayudó. Los artistas en Culiacán, los caneros junior, los buitres de Culiacán, que son artistas locales de ahí de Culiacán, pero muy queridos a la gente de la Feria Ganadera, a la gente del Teatro del Pueblo que nos ayudó a vender comida, a vender todo para recaudar los fondos. Se requiere de mucha gente para lograr algo así, gente que tal vez no es reconocida o no es vista, pero que también da esperanza. Hay muchos artistas que pueden hacer esto. Hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer esto, que tiene los amigos, que tiene las conexiones, que si se tomaran el tiempo de decir yo voy a ser parte del cambio de una vida. Sería maravilloso que todos lo hicieran. La familia Rivera no tiene nada de especial. La única cosa es que nos animamos y le damos gracias a Dios de que podemos. Gracias. Claro, Juan. Exactamente, tú ahorita mencionabas a tu hermana Jenny que por el amor que le tenían a Jenny es que también deciden apoyarlos y después obviamente crecer su espíritu. Precisamente, y te lo pregunto con mucha delicadeza, ¿qué opinas tú acerca de este rumor que surgió ahora de una chef del programa I Cook, You Cook, We All Cook que decían que podría ser una teoría conspirativa de que era Jenny la que estaba viva y ahora se dedicaba a grabar? ¿Qué es lo que tienes que decirle a la gente? Porque me imagino que es doloroso para ustedes. Mire, no lo es. Para mi mamá no sé, a mí no me duele, le doy gracias a Dios que mi hermana ha impactado el mundo de una manera tan grande que la gente todavía desea de que esté viva. Y efectivamente ella vive a través de su música, de su recuerdo, de las cosas maravillosas que hizo, pero físicamente ya no está aquí. Algún día yo tendré la oportunidad de hablar lo que yo viví el 10 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, cuando tuvimos que hacer todo el trabajo mi hermano Gustavo y yo de reconocerlo de mi hermana y todo ese rollo. Pero mi hermana tarde que temprano será como Elvis Presley que 30 años van a decir allá era Jenny que es como un pebre infante que nunca se encontró un cuerpo que van a decir ¡Ah! Eso inmortaliza a mi hermana Jenny. Entonces qué bonito es que la gente la ame tanto y la quiera tanto y si la muchacha habla como mi hermana porque sí tiene la voz muy parecida. Muy parecida. Si lo hace a propósito o no la felicito porque se hace un jale bien machi. Aunque mire si le está funcionando a ella para su canal de YouTube un aplauso también para la morra que le vaya de lo mejor que siga imitando a mi hermana a como a ella le beneficie. Nosotros sabemos que mi hermana físicamente ya no está pero en el corazón de millones de personas sí. Exactamente. Juan Rivera te abrazo con cariño con respeto y con agradecimiento. Hasta siempre Juan. Dios lo bendiga. Gracias. Buenas tardes. Se dio Juan Rivera.